Hola mis jardineros, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es María Pía. El día de hoy le doy la bienvenida a mi jardín. Muchísimas gracias por estar aquí. En mi jardín van a encontrar pajaritos, plantas, naturaleza y vamos de vez en cuando a ir a conocer otros jardines. Le doy la bienvenida, suscríbase, denle like a mi video y gracias por ser parte del jardín de María Pía. Muchos besos y muchos abrazos. Chicas, en mi jardín van a encontrar donde relajarse, tener un sitio agradable dentro de nuestra propia casa. Es precioso porque podemos tomar onces, tomarnos un desayuno, hacer cosas y olvidarnos de muchísimas cosas. Así que no importa que no tengamos en la pura tierra, sino lo podemos hacerlo en materas, así como lo tengo yo. La preciosura, ya están floreciendo. La piel de zapa, la mata millonaria. Tenemos acá también la, aquí le decimos la gitana y la millonaria. Tenemos cartucho, nuevamente gitana, papiro y nuestra begonia. Todas estas plantas son plantas muy agradecidas. Y aquí tenemos también jade, que es otra suculenta. En mi jardín siempre van a encontrar el señor conejo, la señora ardilla. Mata de cinta, esta mata de cinta viene con sus hijos y los hijos no se los quité, sino lo que hice fue dejarlos para que queden colgantes. Si yo los corto, pues me va a salir otra matica, pero se ven bonitas porque se ven como arañitas. Por este lado tengo una begonia. Este es un papiro. El papiro es una planta muy agradecida. Esta es la que está en las lagunas, en los charcos. Y esta planta es encargada de limpiar las aguas. Entonces, y las invito a que la tengan. Miren mis bellos pajaritos. Las invito a que tengan esta planta, ya que esta planta es muy agradecida. Por acá tengo platanitos. Esta es una planta, una planta de piña. Y mis suculentas. Aquí en mi fuente encontramos platanitos, sedion. Esta es una clase de sedion. Esta es otra clase de sedion. Y ya está floreciendo. Tengo estas suculentas. La mayoría aquí hay camándula. También hay calanchoa. Hay bastante sedion. Y esto que ustedes ven, como si fuera un arbolito, es la flor de mi suculenta Echeverría Padín. Miren esta preciosura. Esta es hija de esta. A esta le encanta el agua. Y ya tiene más hijos. No le he cortado su flor. Porque le siguen saliendo en las puntas racimos y parece un bonsai pequeño. Nuevamente, begonia. Tenemos jade. Y tenemos... Tenemos... Este papiro precioso es el doble del que les mostré anteriormente. Son tres especies. Esta es la mediana. Es muy agradecido. Y está el sedion. El papiro. La begonia. El... El jade es otra suculenta. Cada una de estas prende con una hojita. Igual que el papiro. Simplemente poniendo boca abajo la hoja en agua. Por unos 15 días ya nos salen raíces. Les voy a dejar el video de cómo lo sembré. Y lo gigante que está en cuatro meses. Suculenta. Imbricata. Esta es preciosa. Prende con nada. Es... Crece abundante. Se multiplica. Y aquí tengo mi barco. Y este barco tiene sedion. Tiene jade. Tiene platanitos. Y aquí nuevamente tengo mis... Por este lado tengo un durazno. La mayoría de mi jardín tiene gitana. Tiene las begonias. Y esta nueva planta que ahorita no sé cómo se llama. Begonias. Geranios. Elechos. Más helechos. Y acá tengo cinta. Begonia. Tengo otra gitana. Una golondrina acá. Siempre mis plantas van a ver figuras. Tenemos aquí bungambilia. Ya se le cayeron las hojas. Ya está retoñando nuevamente. Y muy pronto florecerá. Esta aeonia se llama la rosa negra. Le dicen. Por aquí seguimos con sedion. Cactus. Esta es hermosa. No sé cómo se llama. Pero tiene como... Es blanca. Todas estas son aeonia. Este es un cactus. Y también es una suculenta. Esta es una calanchoa. Estas son preciosas porque parecen rosas. Crecen. Es muy agradecida esta también. Aquí tengo dos. Echeverría palión. Pequeñas. Son gigantes. Pero pues sus ticas están pequeñas. Miren los sedion. Calanchoa. De esta preciosura. Y esta tiene forma de pez. Que es otra calanchoa. Aeonia. Cactus. Y ahí hay una trompa de elefante. Y otra suculenta. Pálido. Esta es una orquídea. Esta es otra orquídea. Espero pronto verlas florecer. Gitana. Begonia. Y aquí es donde los pajaritos vienen y toman agua. Mire estas preciosuras. Son hermosas. Estas son agaboides. Y en otras partes le dicen el sol mexicano. Son preciosas. Mi jardín consta de toda la cerca que tiene mi jardín. Son de Eugenias. Y siempre está acompañada de la gitana. Aquí seguimos con gitana. Tenemos novios rosados. Novios fucsia. Disculpen los perros de los vecinos. Y tengo la planta de café. Y miren mis bebés. Novio rojo. Y continuamos con Aeonios. Imbricata. Begonia. Planta de la felicidad. Y seguimos con Las gitanas. Las gitanas. Las gitanas. Las gitanas. Gracias. 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 Es precioso. Yo tengo los señores pajaritos, que esos son los que me cuidan mis plantas. Miren estas suculentas tan preciosas. Ahí hay imbricata, hay un sedio y hay esta preciosura que cambia de color, que es como le dicen rosa azul o rosa green. Miren la preciosura. Tenemos las trompas de elefante. Esta es una crápsula y le dicen trompas de elefante. Miren, aquí tenemos otra. Y acá tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Miren. Y solamente con un dedito, una trompita. Y aquí tenemos a la siempre viva. Esta es preciosa. Esta es una hermosura. Le dicen Echeverría Christmas. Y está preciosa. Y está preciosa. Este árbol de durazno de cerezo, miren, ya está floreciendo. Sino que le sale una y se le cae la otra. Esperanza. Y aquí tenemos otra. Es una pedagra. Es una pedagra. Suculenta, suculenta imbricata. Este jade es una crápsula familiar de estas trompas de elefante, otra crápsula. Y busco nuestras suculentas gigantes, mire aquí tiene ya más hijos, por acá. Aquí tengo entre el agua, tengo las hojitas del papiro y ya las tengo para sembrar en una planta. Miren chicas, la HBR, algo boide, sedium, los platanitos, cartus. Este papiro es precioso. Por acá tenemos un cactus gigante. Con sus hijos. Por este lado tengo una planta de piña. Y este arbolito lo estoy recortando redondito. Y este arbolito lo estoy recortando. Y este arbolito lo estoy recortando.